Estamos aquí en el sector Jerusalén, en la casa de la familia Merchan. Estamos con Esther, con su señora madre, Norma Merchan. Aquí con el cafecito militante. Nosotros estamos desplegados por todas las parroquias. Nos acompañan también Carlos Merchan, quien es el jefe de la UBCHE de esta zona, la jefe de comunidad, Ana Martínez, y el reciente Gilbert Brizuela, quien es el nuevo organizador de la parroquia Ramón Ignacio Mendo. Nosotros estamos aquí, no solamente tomándonos este cafecito, sino trayéndole a esta familia una necesidad, una solicitud que ellos realizaron a través de la alcaldía del municipio de Barina. Y nosotros estamos aquí cumpliéndole a nuestro pueblo. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.